La lucha sangriera La lucha sangriera La lucha sangriera Recibe los fondos, con que sirven tus asfugos. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Alza Chile sin mancha la frente, conquistaste tu nombre la ley. Siempre noble, constante y valiente, encontraron los hijos del fin. Que tus libres tranquilos coronen a las artes, la industria y la paz. Y de triunfos cantares entonen, que amedrenten el despot audaz. Que de triunfos cantares entonen, que amedrenten el despot audaz. Recibe los fondos, con que sirven tus asfugos. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Nuestros hombres valientes soldados, que ha vencido de Chile el sostén. Nuestros pechos los llevan grabados, los sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte, que lancemos marchando a lidiar. Que lancemos marchando a lidiar. Y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Si pretende el cañón extranjero, nuestros pueblos nos hagan invadir. Desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. Con su sangre el antiguo araucano nos dejó por herencia el valor. No negó por herencia el valor y no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor. Y no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor. Tu dulce patria recibe los votos, con que Chile en tus alas juró, pero la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Pura Chile, tu tierra a tu lado, puras risas te cruzan también. Y tu campo de flores guardado, es la copia feliz que heredé. La bestosa es la blanca montaña, que te dio por valor del Señor. Que te dio por valor del Señor. Este mar que tranquilo se baña, te promete el futuro en el Señor. Y este mar que tranquilo se baña, te promete el futuro en el Señor. Tu dulce patria recibe los votos, con que Chile en tus alas juró, que la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Y la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Y la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. Esas galas, oh patria, esas flores que tapizan tu suelo feras, no las pisen jamás invasores, con sus sombras las cubra la paz. Nuestros pechos serán tu baluarte, con tu nombre sabremos vencer, o tu noble glorioso estandarte nos verá combatiendo caer. Tu dulce patria recibe los votos, con que Chile en tus alas juró, Y la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Y la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Y la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión.